¡Ela, la, la! ¡Sí! Lolita, ¿por qué todo el mundo te quiere tanto, Loli? ¿Por qué? ¿Qué has hecho en tu vida para que todos te quieran tanto? Bueno, mirá... Estamos en el aire... Y nosotros hablando, hablando, hablando... Y hablando y Lolita me estaba contando porque yo le decía ¿Cómo has hecho para que la gente te ame tanto, Lolita? Y ella me estaba contando. Bueno, te estaba diciendo que durante todo este tiempo de mi enfermedad he podido comprobarlo realmente. Debo haber sembrado mucho a lo largo de mi vida y a través de mi trabajo sobre todo, que es el contacto directo con el público, con la gente, porque he recibido tanto amor, descontando el amor de mis hijos, de mi esposo, del cariño de la familia, de los amigos, la gente. La gente que no conocés. A veces cuando uno está enfermo y pasa por esas cosas, te das cuenta, me decís, Dios mío, ¿cómo mereceré todo esto? ¿No es cierto que te preguntás eso? Son pruebas duras y difíciles, pero cuánto te enseñan, cuánto te hacen ver y sobre todo cuánto te hacen agradecer. Loli, ¿qué tuviste en realidad? ¿Una angina de pecho? ¿Fue todo empezó por una angina? Mirá, no, no, no. Yo tuve eso el año, ya no sé ni qué año, porque fue todo como... Sí, te agarró una tras otra. Una tras otra, ¿sabes? Eso fue la primera cosa que yo tuve, a raíz de posiblemente un gran disgusto, de una gran contrariedad. Después de eso me puse bien, viajé a Nueva York donde estaba mi hijo y al poco tiempo pensé con pequeños dolores y cositas, bueno, resultó ser una artritis reumatoidea que la gente que no ha sufrido sabrá lo espantosa que es por los dolores que uno sufre. Es terrible, es terrible. Bueno, superado eso, empezó a manifestarse la columna, que es ese problema que tengo ahora, pero ya con la pericia, con la capacidad de nuestros profesionales, estoy saliendo adelante, ya puedo decir que estoy en el comienzo, ¿viste? Ya por salir en carrera. Sí, o sea que te la has bancado como loca, pobre. Me lo he bancado por aquello de que soy una gallega dura. Una gallega. Sí, porque en este tipo de enfermedades, el 90% es la fuerza. Seguro. La fuerza que pongo. O sea, yo me voy a curar, yo de esta voy a salir, yo puedo. Con esto voy a poder. Y ya convertirte, mentalizarte, a partir de ese momento tenés que llevar un ritmo de vida un poco como una deportista. No estarse quieta. O sea, yo quizás fui culpable de eso, porque hacía una vida muy sedentaria, muy de casa, muy tranquila. Yo salía de casa, poco menos que a los empujones, y no nadie me movía de mi casa. Y no es así. Hay que caminar, hay que andar, hay que moverse. Yo me movía en el escenario como loca, pero terminaba eso... No haces nada. Y el placer de estar en mi casa era increíble. Y no debe ser así. O sea, que le recomendás a las mujeres que se muevan, que caminen, que caminar. Yoga, otra de las cosas que me ha hecho mucho bien. Y el premio de hoy, ¿qué ha sido exactamente? Mira, el premio de hoy, bueno, sobre todo el premio Podestá, que otorga la Sociedad Argentina de Actores, y el feliz día de los actores, que es el día de hoy. Feliz día, Loli. Feliz día. Y feliz día a todos mis compañeros. Después, este es un pergamino que entrega el Senado de la Nación también, a todos esos artistas galardonados con el Podestá, y a los artistas de trayectoria. Me encontré con gente tan divina, mira. Fue emocionante recibir el cariño y el aplauso. Se habrá caído abajo cuando te nombraron, me imagino. El aplauso de mis colegas, sobre todo, ¿sabés? Yo vi que ahora se cumplieron. Ahí está, estamos viendo, mira. Lolita Torres. Y ahí vemos la oración que sus pares le brindan. La gente se pone de pie para aplaudirla y saludarla. La señora Lolita Torres. Y realmente es emocionante. Juan Borràs, el presidente de la Asociación Argentina de Actores, es quien le entrega su diploma de honor. Ustedes se escuchan. Si la cámara gira, les va a mostrar la gente de pie, aplaudiendo a Lolita Torres. Divino, divino, Loli. Divino. Qué bárbaro. Hace poco, hace pocos días, muy pocos días, se cumplieron 53 años del día de tu debut, que eres una bebita. Exacto. De pañales, estaba en pañales. De pañales, vamos. ¿Y cuál fue tu debut? ¿Qué hiciste en tu debut? Mi debut fue en el Teatro Avenida. Sí. Donde cantaba, por supuesto, en una compañía española y dos canciones. Salía con mi trajecito negro, mi pantaloncito muy apretado, con aquella cinturita increíble. La quinta. Una cosa increíble. Increíble. Esa cintura, mi sombrerito cordobés. Y salía al escenario con una tranquilidad, como diciendo, bueno, es que yo consideré y considero al escenario mi casa. Claro. Además, el estar en el escenario es un gozo, es un placer. Qué maravilloso. Tener la gente. Por eso yo digo que no hay nada más maravilloso. ¿Cuál fue tu canción? ¿La canción del debut? La canción del debut fue Corre Castañuelas, Un Paso Doble, y creo que el otro fue Madrid-Sevilla. No recuerdo mucho los temas, a veces después no los hice, no los volví otra vez a poner en el repertorio. Y por supuesto te acompañaron tus padres. Sí, estaba papá y mamá en ese entonces. Porque siempre era famoso que decían, a Lolita no la dejan filmar, no la dejan besar, no la dejan nada, la acompañan los padres. Sí, sí, sí. Cuando llega el momento del beso, era el pie que se levantaba. Sí, la cámara bajaba, un ramo de flores, cualquier cosa. Divino. Pero el beso no. Sí, hubo uno que me besó. ¿Cómo que no? Que siempre cuando lo veo le digo, pasanito. ¡Ay, Ricardo pasan! Ricardo pasan. Divino. Siempre es el beso de Ricardo pasan. ¿El único que te besó? El único. ¡Ay, Loli! Y después ya Don Pedro se puso ahí, no había manera. Y oye, ¿en qué película era que te besó? En Ritmo, Sal y Pimienta. Ritmo, Sal y Pimienta. Ritmo, Sal y Pimienta. Qué bar, qué carrera increíble. Hermosa, hermosa carrera. Ahora, desde chiquita vos supiste que era lo que querías hacer. Sí, yo creo que esto es de nacencia, como dicen los españoles. Nació en mí, es una vocación total, total. Ya era una cosa chiquitita y ya cantaba, ya empezaba a canturrear. Y nunca paraste. Y este éxito que has tenido en tu país y en otros países de habla hispana fue en Rusia. Lolita, lo de Rusia, a nosotros nos ha impresionado muchísimo. A mí me conmueve. O sea, es tan popular en Rusia. A mí me conmueve. Hace dos días estuve con dos periodistas rusos que están por aquí y no se querían volver sin hacerme una nota. Se fueron hoy. ¿Pero qué habrá pasado? ¿En tu otra vida habrás sido rusa vos? ¿Y quién te dice? Yo creo que sí. Porque es una cosa increíble. Yo creo que sí, porque inclusive decían que tenía carita de rusa, porque tiene los ojitos un poco, ¿viste? Achinada, sí. Y cuando me puse el traje de rusa que ellos me regalaron, era perfecta. Era una rusa perfecta. Qué barba, ¿no? O sea, que te vienen a hacer notas. Sí, estuve hablando con ellos largo tiempo de mi carrera, de mis hijos, de la familia. ¿Sabes qué? La familia y yo y mi carrera está todo, 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 todo. Todo unido. Que también fue tu vocación. Vos siempre la tuviste, Clara. Que querías tener una familia numerosa. Yo quería tener la mesa llena de hijos. Esa era mi frase cuando tenía 8 o 9 años. Y ahora se reúnen todos los fines de semana, comen juntos. Mira, no todos, porque ya los hijos, pasa que crecen, tienen su vida, sus actuaciones, sus trabajos. Y no podemos tener esa continuidad de estar juntos. Pero siempre que podemos nos encontramos, nos vemos. Y además, aunque uno esté por aquí y el otro por allá, siempre estamos juntos. Siempre, además están pendientes todos de vos. La prueba está que en el próximo bloque vamos a tener marido y cinco criaturas crecidas y otras más pequeñas con nosotros. Todos para verte y para adorarte. Vamos a hacer un corte y volvemos ya, por favor. Miren eso. No, escuchen eso. Estamos con toda la familia, lo prometido. Pero el cabeza de familia que nunca quiere, nunca a quien no le cacha, que nunca quiere aparecer en cámara. ¿Cómo lo convencimos esto? Me empujone. Me tengo que sentir muy honrada. No te gusta nada, ¿no? No, empujone. A pesar de que vos un día te enamoraste de una estrella, de una megastar, y te casaste con ella igual, y no te gusta la cámara. No, ¿y para qué? Yo tengo que ver con esto. Yo soy nada más el padre. Y una damela. Él fue el segundo que la besó. El segundo que la besó. Lole, ¿te acordás el día que la conociste o no? Mirá, no, no, no. No, no te hagas el canchero, Lole. Decime, ¿te acordás el día que la conociste? Y hace tantos años. No, pero no importa por los años. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? En la casa. Iba a volcar a Santiago para pasear. Vos la viste y ya te caíste desmayado o no? No, ella se cayó desmayado. ¡Ah, no! ¿Cómo fue, Lolita? Se cayó, había escalera y se cayó por la escalera. ¿Cómo fue? Y bueno, mirá, por eso dije que lo fue a buscar a Santiago y lo sacaba a pasear, porque esa fue la manera, ¿sabes? El Lole lo sacaba a pasear a Santiago. Era a pasear. No, lo llevo a las carreras. Lo llevo... ¿A las carreras llevabas al chico? Ah, de autos. Carrera de autos, de motos y a ver a Boca. Por eso todos son de Boca, ¿viste? Todos son de Boca. No, vos no, tampoco, Laura. Laura y Pedro son nietos. Hola, ¿qué tal? Bienvenida. Ah, ¿no? Mariana sé que es de Independiente como yo, pero Angélica no. No, yo de Maradona cuando juega. Ella es demócrata cristiana. Lolita, ese se levantó recién porque está muerto por su éxito. Se está matando, ¿no? Contanos, ¿cómo te fue? Muy bien, muy bien. Realmente me fue muy bien el fin de semana. Te deja de cama, ¿no? Y un poquito cansado, pero bueno, ahí le entregaban el premio a mamá. ¿Pueden todos a recibir el premio? Todos, todos. Estuvieron todos. Fue un momento de emoción. Qué bueno, ¿eh? La primera vez que entro al congreso, va, creo que todos en la primera vez que entramos al congreso. La primera vez que lo dejan entrar. Chicos, yo quiero hablar, yo quiero hablar, yo quiero hablar. Chicos, cuando eran chiquitos, estaban celosos de que mamá fuera una estrella tan famosa y que hiciera cine y que estuviera siempre en estudio filmando. Sí, pero no hubo elección, ya venimos al mundo y mamá ya estaba en eso. Y lo disfrutamos. Yo lo disfruté, yo tuve, creo que todos. Ah, ¿sí? ¿Tuviste de celos? No, no celos por la profesión, sino porque me quitaban a mamá. Claro. Entonces, más de una vez un tomate ahí revolé. ¿Ah, sí? Con los admiradores, con las firmas de... ¿A quién fue quien le revolví un tomate? A Tito Riven. ¿En serio? A Tito Riven. No, esta chica así como la ve en sí, bien señorita, ha hecho unas cosas. Y siempre todos tus hijos, Lolita, fueron muy unidos, muy compañeros, porque veo que... Mira, este... Sí, eso me encanta. Sí han peleado como se pelean todos los hermanos, sí. Sobre todo las mujeres, porque las mujeres son realmente terribles. Terribles, hay que reconocerlo. Los hombres... No, con Marcelo son agarradas también. Sí, pero... No, conmigo nunca te peleaste. Ah, no. No, conmigo no te peleaste nunca. No, 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 siempre nos llevamos bien nosotros todos, así que no es una cosa por otra, ¿eh? No, no, no. No, no, no. O todo, ¿eh? Que las siete ricas sean ustedes. ¿Sabés cuál es ese donismo de ellas? ¿Qué? Pepita, la pistolera. Ah, brava. O Panchalabraba. 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 Un vientro al gallinero de la granja que teníamos en Pilar y mató 20 gallinas en la... ¿Por la mano? Tiene un compote. Me gustaba el sonido. ¡Ay, no! ¡Ay, no! No, no, ¿sabés qué pasaba? Estaba rodeada de varones, porque estaba entre ellos dos. Y mis primos, entonces era la única mujer. Y ellos, cobardes. ¿No? Claro. Hay que matar gallinas, Angélica. ¿Quién iba al frente? Yo. Siempre. Después del reto, ¿quién fue la idea? Angélica. O sea, que yo me comí semanas de cama, penitencia. Pero todo eran ellos. Esos eran ellos los que mandaban. Los instigadores. Claro. Acá el único que no es artista es Santiago, ¿no? Bueno. Y me sentía que es médico. Santiago, cuéntanos. Vos sos médico y vivís en Estados Unidos. Así dicen, sí. ¿Hace cuánto vivís en Estados Unidos? Diez años. Ah, muchísimo. Sí. Ya sos casi americano. ¿Te acostumbrás? Pronto, sí. Me hice ciudadano. Ahora estoy esperando los papeles. No pierdo la ciudadanía acá. Voy a tener las dos. ¿Y viajas mucho para ver a tu familia? Viajo, sí. Y ellos viajan también para allá. Pero ahora me vengo, en agosto. ¡Bravo! ¡Epa! Ahora, qué divino esto. Está hecho, chau. Sí. ¿Y vos cómo hacías para criar a cinco chicos y hacer todo tu trabajo que no parabas de trabajar? Porque nunca paraste de trabajar. Mira, si eran las giras me llevaba siempre alguno. Por eso conocen Rusia y donde yo estaba, ahí iban ellos. Y después, después de mi trabajo, hacía una vida, como te decía antes, yo muy hogareña, muy de casa. Estaba pendiente de todas las cosas de él y con la gran colaboración de él. Realmente ha sido... ¿Tambiabas pañales? ¿No le dabas mamaderas? No, nunca tuve esos entretenimientos. ¿Cómo no has ayudado? ¿Cómo no? ¿Por qué no? ¿No te gustaba? No, no. No, no. ¿No te gustaba? No, no. No, no. No, no. No, no. No me dio saber nada de esos. No, no, no. Ella es sola para todo. Para todo. Sí, sí, sí. Exactamente. Sabías que ella no... Sí. Además, tenemos como una segunda madre también, que es Esther. Ah, sí. Qué bueno que nos ha criado a todos. Cuando mamá de repente tenía que viajar. Ay, qué suerte tener una Esther así en tu casa. Sí, sí. A la madrina, un beso. Así de 47 años. ¿Está en tu casa? ¿Qué reina, por favor? Esther es como el personaje... No, el personaje de la casa. Yo siempre le calco a Rosita, que fue otro amor con ustedes. O sea, que la volvieron loca a Esther toda la vida a ustedes. Sí, sí. Estén la madrina en... Y aún la vuelven loca. Y ahora los nietos. Está bien. La vuelven loca. ¿Cómo es que habla Esther? Pero, salí de acá. ¿Por qué dices? No, no, no. Salí de acá, no te mierda. Así es. No te sabés, ¿qué es la mamá que estás hablando ahí? Sí, no, ¿viste? Y cuando decís algo así te saca unos términos más. Sabio. Están todos locos. Están todos locos. Y con la misma mano que te haces mí. Y te haces mí con la mano. Y ustedes muertos de amor con Esther. Te das cuenta que todos son actores, actrices, que todos actúan. Oye, una cosa, sabés que ella ya no puede hacer más vida para ella. Tienes que salir a caminar. Ya sé. Tienes que sacar. Vos la tenés que obligar. ¿Hoy me puedo atenderse a tu madre, Santiago? Sí, ahora vengo para eso, para dedicarme más personalmente de la evolución del paciente. Ay, qué lindo. Y a pelearme cuando no me quede quieta. ¿Te hace caso? Sí. ¿Cuál es tu especialidad, Santiago? Hago estudios de composición corporal y metabolismo. Estaría dentro de lo que es el área de nutrición. Ay, qué divino, qué lindo. Me encanta. Yo creo que les hemos dado a todas las familias argentinas que nos están mirando en este momento un plato fuerte con tu familia, Lolita. Primero porque sos muy querida y muy respetada y muy admirada. Y en este día tan importante para vos, con este premio que has recibido, tu salud que has mejorado y que, bueno, todas las vamos a mimar y cuidar como siempre para tenerla con nosotros, que es una reina. Lolita, quiero hacer un brindis por tu familia, por tu premio y por todo lo que has entregado a la comunidad, Lolita. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, querida. Y las flores de la Marcia, dan las flores a Lolita, querida. Ay, muchas gracias. Que sean muy felices, chicos. Vámonos. Vámonos. Hola, Susana, estamos llamando, queremos un lugar. Hola, Susana, estamos mirando, queremos ganar. Hola, Susana, estamos mirando. Hola, Susana.